La nueva plaza Hay incertidumbre por el tema de qué pasará con sus espacios Y desde luego con los locales que por más de 20 años han trabajado Los locatarios platicamos con Fernando Rodríguez, el dirigente de este espacio Si en su momento, si fuera de ellos, ¿por qué no nos pararon? Decir señores no construyan porque vamos a su mercado Mire, ya han pasado 30 años y nosotros nos movimos y tenemos la legalidad de la tierra, del predio Entonces ahorita el ayuntamiento quiere o quiere negociar Va a haber un tirejale porque nosotros no nos vamos a dejar Hay un documento que lo vamos a hacer en su momento ¿Son propietarios ustedes? Ahorita somos posicionarios Propietarios cuando hay escritura, ahorita somos posicionarios pero todos Pero aquí hay, por decir, tres clases de personas El que quiere, el que no quiere y el que no sabe ni qué problema, ni para dónde jalar ¿Ustedes, insisto, están a favor de esto? Estamos a favor, pero siempre y cuando que se nos respete, como lo he dicho Yo recalqué al profesor Narciso Y queremos un documento firmado Ante un notario que vean lo que tenemos Los metros que tenemos Y que se nos cumpla Y que no nos cobre ni un peso en la entrada Acabe mencionar que son alrededor de 80 millones Poco más de 80 millones Los que estaría destinándose dato Para esta obra de demolición y construcción Del nuevo mercado municipal del popular Solidaridad aquí en Minatitlán Y lo cual está siendo en este momento Tema de discusión Con imágenes de Vázquez Omar Vázquez Valencia Contacto informativo ¡Gracias! ¡Gracias!